Azul, hermoso el sombrío, del sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú. Muchas gracias. Muchas gracias, qué madres. Bueno, con estas dos canciones se cierra el disco y es así. Muchísimas gracias. Se llama La Flor. Para comprender a mi corazón Tengo que empezar por plantar la flor Que una vez amor Por verla crecer Hasta ser mortal Tengo que enfrentar Lágrimas de sal Y después Sanar Provecho sonrino Provecho sonrino Provecho sonrino Un pétalo de mar Un cálamo de amor Es mi amor Es mi cruz La flor Muchas gracias Y esta canción Está inspirada en Un cuento de Juan Bruno Que se llama La Cuesta de las Comadres La Cuesta de las Comadres Se vio tranquila Con esa luna Luna ¡Gracias!